El hecho tan trágico de la muerte por ahogamiento de Jazmín Saldaña el 14 de enero en Cabalango sigue teniendo derivaciones. Ahora, una funcionaria municipal, la secretaria de gobierno, denunció por coacción a la comuna porque dice que le quisieron hacer firmar un dictamen sobre lo que había ocurrido, un dictamen que ella no compartía. Y además dijo que lo que ocurrió ese 14 de enero, cuando Jazmín queda atrapada en el río y termina muriendo, fue una negligencia porque ella desde diciembre venía advirtiendo que el río tenía trampas mortales y que la comuna no hizo nada. Cuando asumimos nosotros el 10 de diciembre, en la primera reunión que tenemos, yo lo primero que planteo es que teníamos la temporada en la cabeza y que necesitábamos tapar todas estas trampas mortales, poner cartelería en los lugares que ocurren los accidentes porque acá siempre hay muertos. ¿Cree que no es una casualidad lo que pasó el 14 de enero? No, 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 porque yo lo vengo planteando. El 14 de enero pasa esta negligencia nuestra como gobierno. Yo lo sabía, sabía que iba a pasar, tenía terror que pasara esto. Y como tengo tanto problema político y no me dejan entrar a la comuna, en la reunión que tuve posterior pedí explicaciones a la abogada de la comuna que me dieran los libros de actas para ver qué habían puesto, me negaron todo. Me dijeron, está todo bien, hay tema de abogados. Nada más que eso, yo no sabía. Ayer me citan a una reunión de urgencia donde había un descargo, como un poco más, como que el río es Disneylandia, donde plantean que es brillante el accionar cuando no es así, que es todo lo que yo vengo denunciando desde el 10 de diciembre. Y en ese descargo yo me niego a firmarlo y cuando me niego a firmarlo me dice, ah, con esto me estás confirmando que sos bola que lo trajo a nadie. Como a mí se me explotó la cabeza de los nervios y la bronca y además estoy con esta angustia porque se ha muerto una persona y me siento responsable yo porque tendría que haber hecho más. Tendría que haberlo llamado a ustedes, a los medios, porque si el gobierno no te escucha porque si estamos solo en los pueblos, ustedes nos hacen que se visibilice esto. Acá no hay política, acá hay vida que tenemos que cuidar. Estamos lucrando a 3.000 pesos nosotros el ticket de estacionamiento y no estamos cuidando la vida, no somos un negocio. Bueno, ahí está la denuncia que está haciendo la actual secretaria de Gobierno. Una denuncia grave, hay que recordar que el caso de la muerte de Jazmín está judicializado y por lo tanto lo que resta saber es si finalmente esas trampas mortales que ella dice existen en el río se ha tomado alguna medida porque estamos en medio de una ola de calor donde la gente está asistiendo precisamente al río y por lo menos hasta ahora tampoco hay ningún cartel indicando que esa es una zona de peligro. ¿Qué es lo que dicen desde la comuna de Cabalango? Emitieron un comunicado al respecto, más allá de que no se lea mucho allí, pero se los voy a leer yo desde aquí. La Fiscalía de Instrucción está interviniendo y hay que decir que en este caso la comuna sostiene que actuó con toda pericia y diligencia en el hecho dándole intervención a personal de defensa civil e inspectoría general asistidos en todo momento por los cuerpos de bomberos voluntarios de la localidad de Tante y la ciudad de Villa Carlos Paz como la permanente asistencia de la policía de la provincia. Además se contó con la actuación de la División Duar como así también la asistencia de profesionales y personal del dispensario comunal. Pero mientras tanto hay que recordar que la familia de Jasmín está diciendo que nadie de la comuna de Cabalango se acercó ni siquiera para darles el pésame. Cambiemos de tema.